Bueno, ya estamos aquí con Fabricio Lorusso, académico, investigador, periodista y el espacio de Tratamundo es Político, que él nos aporta para hablar de temas internacionales en esta semana. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Bien también, bien. Hay un tema que es más económico que político, que es como Toyota redujo su inversión en la planta de paseo. Yo creo que muy vinculado a lo que está pasando con el Tratado de Libre Comercio, pero si quieres al final comentamos algo de eso. Sí, sí, aunque lo que está pasando no lo sabemos precisamente, no hay más indiscreciones que nada de cómo va a salir o no el tratado y si seguirá existiendo o solo entre Canadá y México, no están... O Canadá y Estados Unidos, o unilateralmente. Pero bueno, sí que eso ahorita platicamos de eso. Vamos a los temas que... Cuando salga algo concreto de eso, lo analizamos. Pero todavía para Estados Unidos sí... Otro lado de la política exterior que está haciendo hincapié Trump ahora es el nuclear. Hemos hablado una semana pasada del premio Nobel para una asociación que quiere eliminar las armas nucleares del mundo. Y en cambio Trump está recrudeciendo por lo menos sus retóricas y alguna que otra decisión política hacia Irán, que es el otro país canalla como Corea del Norte, como los llaman ellos, ¿no? Que no está dentro del tratado internacional, que pretendía desarrollar armas y se logró un pacto que incluso hubiera podido ganar el Nobel también, ¿no? Un acuerdo de Obama, Estados Unidos, Irán. Y Trump pues no concedió, digamos así, la firma para ratificar que se está cumpliendo el pacto. Está como lanzando una señal y remitió al Congreso. Entonces está dejando la papa caliente al Congreso que digan si Irán está respetando el pacto. O más bien le ponemos nuevas sanciones económicas. Ahora aquí hay un doble discurso, porque por un lado aquí Trump quiere que se cumplan los pactos, pero él a su vez en otros muchos ámbitos no cumple los de Estados Unidos, por ejemplo en el tema medioambiental. O ahora en el tema del UNESCO, ¿no? Bueno, de plano se retira de los pactos de alguna manera. Claro, también Corea del Norte se retiró del pacto, entonces supuestamente podría desarrollar armas atómicas. En el caso de que se retiró del TIAR, ¿no? Del Tratado de No Proliferación. Y entonces podría desarrollar, pero es el poderío, ¿no? La fuerza, la hegemonía internacional de los países que hace la diferencia sobre cuánto, qué tanto y cómo puedes violar las reglas del derecho internacional. Es decir, si Estados Unidos no puede conseguir una aprobación en la ONU para algo, ya sea atacar Irak, atacar Afganistán, etc., pues la consigue en la OTAN con los socios europeos y sigue adelante con una guerra, ¿no? Entonces ha pasado esto. Lo mismo en temas de, bueno, de la UNESCO se retiró también Israel, por ejemplo, de esta agencia que es, digamos, de temas culturales, de patrimonio, la que por ejemplo en México, ¿no? Dice si un pueblito mágico o la comida mexicana o el día de los muertos es patrimonio inmaterial de la humanidad. Luego se ha vuelto un medio negocio también, pero, digamos, es esa agencia, ¿no? Para el público que igual no la conoce, es popular también por estas cosas, pero por muchas más, ¿no? Es tercambios internacionales. Y pues Trump se aísla de eso, con Irán sigue una política agresiva, más bien para lanzar señales. Porque los socios europeos, digamos, los europeos que también firmaron ese pacto con Obama, Irán, etc., han dicho que sí está respetando los pactos y que entonces para ellos no hay sanción. Pero Trump está lanzando mensajes y con una retórica así, yo escuché el discurso, ¿no?, sobre el tema de Irán, muy fuerte para amedrentar un poco los socios europeos, socios, hablo de socios militares, ¿no?, los que firmaron Gran Bretaña, Francia también, el pacto, y para lanzar un señal indirecto también a Rusia, que está cada vez más presente y con tropas, además de aviones, en Medio Oriente. En Siria. Entonces, es más bien ahí es el ajedrez, ¿no?, el tablero en donde se está desarrollando y no tanto si el pacto se respectó realmente o no. Parece que sí y que no hay esa intención de Irán como Corea del Norte de tener bombas atómicas en sí, pero pues está desarrollando una presencia militar, sin duda, en Qatar, en Siria, en Irak, etc., y sigue apoyando el gobierno de Assad. Entonces, la política americana es ninguna potencia en Medio Oriente fuera de nuestra esfera. Entonces, ahí tienen a Arabia Saudita, Irak, están apoyando en parte también a los kurdos, Turquía es ambigua, pero sigue estando en la Alianza Atlántica. Entonces, la potencia realmente rival ahorita es Irán, ¿no?, y Siria después a ver qué pasa. Ya está un poco el mensaje. Digamos, Europa y Asia, pero en América Latina también están pasando cosas. Vimos, bueno, es que ayer yo casi, de hecho, casi no me había enterado porque ves cómo salen de la agenda, de los medios, los países, de un momento para otro, y yo mismo que trato de estar un poco al pendiente de todo, se me fue la atención y el día sábado y domingo ya recibí, ahí me cayó el 20, que en Venezuela había elecciones otra vez. ¿Legislativas? Son regionales, es decir, todos los gobernadores, son 23 gobiernos locales, estatales, diríamos aquí. La oposición ganó 6 y creció, de hecho, de 3 a 6. ¿Ciudades grandes? Pero son gobiernos locales, son estados, entonces ha perdido un estado que es el de Miranda, de un opositor de los más a la vista, ¿no?, que es Enrique Capriles, que fue candidato a la presidencia también contra Maduro y perdió, pero todos los medios están abriendo con que es un gran triunfo de Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del oficialismo, del gobierno, etc. En sí, la oposición ganó más gobernaturas, pero perdió ese estado símbolo que es Miranda. ¿Elecciones no muy limpias o qué? Bueno, no está certificado que no estén limpias, más bien eso lo dice la oposición y sí, van a impugnar ciertos resultados y van a verificar, aunque hay que decir que hasta hace poquito, es decir, un par de lesiones atrás, antes del 2015, eran de las más, las lesiones de Venezuela estaban certificadas por todos los organismos internacionales, europeos, la OEA, el Centro Cárter, etc., como entre las más limpias de América Latina. Ahora, o ha degenerado el sistema, que es el mismo, o de un momento para otro hay que ver qué pasa. Han aumentado las tensiones, ¿no? Han aumentado más bien las denuncias, las tensiones, la oposición quiso participar. Hay un dato importante para mí que hay que rescatar, que dentro de la oposición están muy en pelea entre ellos también. Y ahora sí está ganando el lado más socialdemócrata, si lo quieres ver así, digamos, de AD, Acción Democrática, que fue un partido de gobierno de todo el siglo XX, etc., y no están ganando los partidos más extremos, los de Leopoldo López, incluso de Enrique Capriles, etc. Como que podría ser una señal de que dentro de la oposición, creo que cuatro gobernaturas de seis, la está ganando AD, que es un partido como más moderado, digamos, de la derecha venezolana, y que entonces podría incluso propiciar otra estrategia que ya no sea otra vez la protesta en las calles, o las violencias, sino un diálogo, para llegar a las presidenciales del 18 de manera más equitativa, o de alguna manera, o sin un conflicto sociopolítico en curso. Como el que se vio que ama y no mucho. Ahora se votó relativamente en tranquilidad. Y no hubo violencia. Barcelona, donde también ahí todo el mundo enloqueció. Ahí también hubo como Trump con Irán, la papa caliente, están pasando como que de Madrid a Barcelona y de Madrid a Barcelona. ¿Pero en qué lío se metió el gobierno catalán? Ahora es que Puigdemont... Está quedando mal con sus propios apoyadores. Está entre dos juegos. Entonces, esa papa caliente que tiene entre dos juegos, pues la tiene que lanzar. Y está tomando tiempo. Es increíble cómo no se hizo un análisis de escenarios de que podía pasar algo así. Se llevaban las cosas al extremo. Está tomando la... Digamos que sí. Se va a quedar sin apoyo. Sin el apoyo popular de los secesionistas y también sin apoyo. Los secesionistas duros yo creo que sí mantienen el apoyo. De hecho, él ha estado respondiendo a esa franja, ¿no? A esa parte. Pero ya tiene todo en suspenso. Se está viendo ahorita como demasiado negociador con Madrid. Es que más que negociador, no quiso declarar la independencia. Porque si formalmente hubiera pasado esto, ya estaríamos viendo la aplicación de ese famoso artículo 155, la restricción hasta de libertades. Le quitarían ya la autonomía, etcétera. O sea, están yéndose bancos, empresas, etcétera. Menos simbólicamente en su sede, ¿no? Sede social, etcétera. O sea, ahora como que tomó... Propuso un diálogo al gobierno de dos meses. Dicen, estamos decididos hacia la independencia, pero no la declaramos. Entonces esa es un poco la respuesta. Pero todavía quedó ambigua. Era Joy, por el otro lado, que ahora parece tener como de alguna manera... La sartén por el manco. Exacto, exacto. Tiene por ahí el cuchillo. Además le ha aumentado la popularidad. Leyó tres días nada más, en lugar de dos meses, y sin diálogo. Entonces ahí la idea es que debajo de lo que podamos ver nosotros haya realmente algún diálogo. Pero no lo puedo entender. Personalmente no tengo tantas fuentes tan directas como para decirme si el diálogo va en camino. Nada más que los dos tienen que mantener sus posiciones un rato más para estar ahí. Pero pues sí, está complicado. Hay que esperar más prácticamente para saber. Para la semana en que entra, ¿qué ves? ¿De Cataluña o de general? No, en general. Hay otra cosa de esta, que es ahora, tanto en Alemania como ahora en Austria, porque votaron ayer también las parlamentarias, y entonces va a salir de eso un jefe de gobierno que parece que va a ser un joven de 31 años. Le llaman el Macron, como en Francia, el Macron austríaco, que se llama Sebastián Kurz, de un partido de centro-derecha y él es del ala derecha. Y el segundo partido que resultó de la selección es poco detrás, y eso sí se espanta un poco más. Es el partido de las extremas derechas europeas, que se da en muchos países, pero es el partido que se llama el Freedom Party, partido de la libertad, pero no es liberal, sino que es xenófobo de derecha, de la tradición de este líder austríaco de los noventas, Heider, que era el neofascista de ahí, de esa época, que quedó en porcentajes menores. Acá tiene el 27, parece, por ciento. Un partido ya grande. Parece que podría aliarse con los populares de Kurz para hacer un gobierno estable. Otra hipótesis es que Kurz haga un gobierno solo, con la minoría de los votos, aliándose de vez en cuando con la socialdemocracia, que es el tercer partido, o de vez en cuando incluso con la derecha, para empezar a ver qué diálogo se da del lado derecho. Se están comentando que no es tanto... El gobierno de minoría se puede hacer en parlamentarismo, y buscar votos cada vez. Pero como él es conservador y parece más a la derecha, igual va a buscar más votos del partido de derecha, y se va a radicalizar entonces la política austríaca hacia ese lado. Entonces, menos europeísmo y más antimigrantes. Muy bien. Bueno, luego platicamos del Tratado de Libre Comercio, como tú dices, cuando se vea más claro. Pero por lo pronto parece que Toyota sí debe tener información de primera mano, y por eso anuncia que va a bajar 30% su inversión aquí. Son indicadores. Pues ya... Está pidiendo autos con más participación de partes hechas en Estados Unidos, ¿no? Y eso les afecta a toda su economía de escala, ¿no? El problema está bien ahí, más que en exportaciones tucur, o sea, puras en total, el número bruto. Es piezas que van y vienen, y que sí generan el déficit, ¿no? Pero contable más que real, porque pues en ese sentido... Pero sí, igual es más una señal esta de que todas las especulaciones políticas que podamos tener, y que sí revelan algo los negociadores, porque cuando se va a seguir con otras, entonces ya empezamos a tener una pista más. Así es. Bueno, muchas gracias, Fabricio. No, gracias a ti. Hasta aquí el día de hoy.